Bienvenido a tu distribuidor General Motors, donde tu seguridad y la de nuestros colaboradores son prioridad. Durante este tiempo, desarrollamos el programa Sanitización Total de Distribuidores General Motors, que establece una serie de medidas preventivas para el cuidado de todos. Con el fin de detectar cualquier síntoma, nuestro personal pasa por una toma de temperatura corporal y una entrevista rápida. También les proporcionamos materiales de protección y monitoreamos que los usen correctamente. Dentro de la agencia, contamos con señalización de sana distancia, aumentamos la limpieza en zonas de contacto común y seguimos las recomendaciones de lavado frecuente de manos y estaciones de sanitización en diversos puntos. Además, con el fin de evitar el congestionamiento de vehículos y personas, hemos escalonado las citas de ventas y servicio. También adaptamos el manejo de los vehículos. Ahora, los colaboradores que ingresan a cualquier automóvil requieren usar cubrebocas, guantes desechables y protectores faciales, mientras que en el área de servicio utilizamos protecciones interiores desechables. Para tu tranquilidad, antes de entregar un vehículo nuevo, seminuevo, flotilla o después de un servicio, lo sanitizamos en 39 puntos internos y externos, sin dañar la pintura ni vestiduras. Además, recibirás la llave dentro de un sobre, como lo establece nuestro programa. Ahora sí, estamos listos para recibirte. Pero si prefieres quedarte en casa, te invitamos a consultar nuestras plataformas de atención digital y servicios a domicilio disponibles para tu comodidad. Así, con el cumplimiento de nuestro programa Sanitización Total de Distribuidores General Motors, cuidamos de ti y de nuestros colaboradores. ¡Bienvenido de regreso!